Amiguitos humanoides, estoy aquí con mi hermanito humano. Está enfermo el pobrecito y hoy no he ido al cole. Mi mami dice que aunque me quede todo el día a su ladito, no podré curarle. Yo no sé, pero quizá con mucho amor y unos cuantos lametazos se cure antes. Y, ¿sabéis qué? Voy a darle una sorpresa. Hoy voy a ir al McDonald's y voy a comprar comida para él y para mí. Ya sé que a mi mami no le hace mucha gracia la comida del McDonald's, pero por un día... Y pobrecito, está enfermo. Mami, si estás viendo este vídeo, solo es un día, una ocasión especial. Amiguitos humanoides, ¿me acompañáis al McDonald's? ¡Venga, vamos! ¡Limpieza la perridiversión! ¡Las aventuras de la nada! ¡Allá vamos! ¡Mira! ¡Ahí está la máquina para pedir comida! ¡Buenos días! ¿Qué quiere que le ponga? Quiero dos menús infantiles. Uno con una hamburguesa y el otro con nuggets de pollo. ¡Y no se olvida el ketchup! ¡Oído barra! ¡Lugar de recogida! ¡Aquí tiene! ¡Gracias! ¡Qué cajitas más monas! ¡Uy! ¡Cómo se mueven! ¡Espero que lleguen enteritas a casa! ¡Hermanito! ¡Mira qué te he traído! Un menú del McDonald's, para que te pongas bueno antes, que sé que te gusta mucho. ¡Lanita! ¡Has sido el McDonald's por mí! ¡Gracias! ¡Eres la mejor perrita del mundo! ¡De nada! ¡He cogido unos nuggets de pollo y una hamburguesa! ¡A ver qué te ha tocado a ti! ¡A ver! ¿Tú qué prefieres, Lanita? ¡Bueno, a mí el pollo me encanta! ¡Ya lo sabes! ¡Me ha tocado hamburguesa y a ti, pollo! ¡Las! ¡Tengo una patata, Lani! ¡Gracias! ¡Nomi-nomi! ¡Y aquí tienes un nugget de pollo! ¡Oh, qué rico! ¡Oh, Lana! ¡Comen muy rápido! ¡Tengo otra patata! ¡Ahora voy a comer yo antes que se me enfríe! ¡Mira la hamburguesa! ¡Eh, Lana! ¡Tú tienes tu comida! ¡Qué ricas, ricas! ¡Oh, el queso no me gusta! ¡Pues dámelo a mí! ¡A mí sí que me gusta! ¡Vale, pero espera un momento! ¡No sé cómo no te gustas! ¡Está riquísimo! ¡Nomi-nomi! ¡Nomi-nomi! A ver qué nos ha tocado del regalo. ¡Qué bien! ¡Nos ha tocado lo mismo, Lana! ¿Qué es? ¡Mamá! ¡Parecen dados! ¡Es como un parchis del McDonald's! ¡Sí! ¡Te quiero, Lana! ¡Guau! Amiguitos humanoides, a mi hermanito le ha gustado la sorpresa. Ahora falta que se ponga bueno del todo. Cuando estáis enfermos, vuestros perretes también se quedan a vuestro lado. Pasaros por mi Instagram y por mi Facebook y dejadme vuestros comentarios. Y también, si queréis, podéis pedir que os salude en otro vídeo. Si os ha gustado el vídeo de hoy, darle al like. Suscribiros al canal para no perderos ninguna de mis aventuras. ¡Y compartidlo con todos vuestros amiguitos! Y ahora vamos a por los saludos de hoy. Besitos y lametazos a Scarlett Carvajal, a Stephanie Flores, a Rosa de la Vargas y a tus hijas y a tu perrita Blackie. A Cherry y a tu hijo Hernán Baez de Chile. A Nicole y a tu perrita Flor. A Scarletcita y a tu prima. A Jimena, a Luna y a Estrella. A Elena, a Fiorella, a Ariana Añato y a tu perrito Max. A Laura Rojas y a tu mami. Y a Sergio Villegas y a Cristóbal Villegas. ¡Os perriquero! ¡Hasta la próxima aventura! ¡Hasta la próxima aventura!